Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial, en el vídeo de hoy os traigo otro clip para continuar con la colección de los personajes de BT21 en el vídeo de hoy nos toca el caballito y espero que os encante, los materiales que vamos a necesitar son estos de aquí yo estoy utilizando lana sintética en color azul y azul oscuro porque no tenía de algodón pero normalmente o cuando me llegue el pedido que todavía no me llega lo haremos con lana de algodón y un gancho de 3 milímetros, una aguja lanera, unas tijeras, marcador de puntos, fieltro negro, blanco y rosa un ganchito y fieltro azul que lo he dejado por algún lado, bueno el fieltro azul lo pegaremos en el ganchito para la parte de atrás para que no se noten los hilos ni nada, vale, así que bueno, eso es todo lo que vais a necesitar espero que os guste muchísimo, vamos a ver como se hace primero que nada comenzamos con 9 puntos cadeneta en color azul clarito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, ahora saltamos las dos primeras cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos en el última cadena hacemos 3 puntos bajos juntos 1, 2 y 3 y ahora repetimos la serie hacia el otro lado hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y en las dos cadenas que hemos saltado al inicio los 3 puntos bajos juntos 1, 2 y 3 este hilo que me ha sobrado lo voy a cortar y comenzamos la siguiente vuelta hacemos 1 punto bajo, ponemos el marcador y hacemos 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y aquí en la curva hacemos 3 aumentos de 2 puntos 1, 2 y 3 y ahora tenemos que repetir 6 puntos bajos y 3 aumentos y llegamos al marcador quitamos el marcador y en la última vuelta hacemos 1 punto bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y ahora en la curva 6 aumentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y 6 aumentos y llegamos al marcador quitamos el marcador y ahora vamos a hacerle la oreja unimos aquí con un punto raso ahora hacemos 2 cadenas 1 punto alto en el siguiente 2 cadenas y un punto raso en el mismo hueco y ahí nos ha quedado la oreja ahora cortamos el hilo y lo aseguramos en la parte de detrás con la aguja lanera hacemos un nudo y lo perdemos por dentro del tejido y cortamos y ya tenemos la cabeza ahora vamos a hacerle el pelo bien, la oreja la tenemos en este lado ¿vale? en la mano derecha pues vamos a girar la pieza y ahora desde la oreja vamos a contar 2 puntos hacia el hocico y vamos a introducir el gancho ahí vamos a coger y vamos a sacar 3 cadenas 1, 2 y 3 ¿vale? y aquí en el mismo punto vamos a hacer un punto raso y ahora vamos al siguiente punto haciendo un punto bajo y ahora hacemos 3 cadenas 1, 2 y 3 ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer es unir aquí con la última con la oreja con el hilo último que nos ha quedado vamos a unir haciendo un punto bajo y vamos a repetir 3 cadenas 1, 2 y 3 y unimos con el siguiente punto haciendo un punto bajo 1, 2 y 3 y en el siguiente punto un punto bajo 1, 2, 3 y en el siguiente punto un punto bajo 1, 2, 3 y en el siguiente punto punto bajo 1, 2, 3 y en el siguiente punto un punto bajo 1 2 3, punto bajo 1 2 3, punto bajo 1 2 3, punto bajo 1, 2, 3, punto bajo vale, de momento os habrá quedado algo así y ahora lo que vamos a hacer es puntos cadeneta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora vamos a coger los últimos 3 1, 2 y 3 y unimos con un punto raso para que quede como una bolita en la punta cortamos el hilo del ovillo y lo sacamos y ahora vamos a asegurar el hilo por dentro de los puntos vamos a ir pasándolo hacia arriba hasta llegar a la cabeza estiramos para que nos encoja y aquí en la parte de la cabeza hacemos un nudo y perdemos el hilo por dentro de la pieza y lo cortamos y este lo vamos a perder por dentro de la pieza también y cortamos y ahora vamos a ir con el fieltro rosa y vamos a dibujarle medio corazoncito para la nariz y se lo pegaremos aquí ahí bien ahora con fieltro blanco vamos a cortar un circulito pequeño que será el ojo bueno tampoco tan pequeño porque tiene el ojo bastante grande y con una porforadora negra me voy a ayudar para hacer el punto en negro y 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 Bien, ahora con silicona caliente vamos a pegar el fieltro a la pieza Esto tenéis que ponerlo al borde justo, bien, porque es la mitad de la nariz Y ahora el ojito Y el puntito del ojo Y ya por último le voy a hacer una rayita aquí en la nariz Con hilo negro y una aguja en la negra Así Y aseguro el hilo en la parte de detrás Cogemos el fieltro Ponemos esto en el fieltro y marcamos el puntito en el que está el hueco Hacemos un cortecito pequeño Y metemos por ahí el ganchito Y lo cerramos Ahora cogemos la pieza Y por todo el borde azul le vamos a poner silicona caliente Por todo el contorno Así Un poco en el centro Y lo pegamos Aguantamos unos segundos Y vamos a cortar todo El sobrante de fieltro Y bueno amigos Este es el resultado final Del ganchito de hoy Espero que os haya gustado muchísimo el resultado Ya sabéis que tenemos varios del grupo Os los voy a enseñar Bueno pues estos son los que tenemos hasta el momento Creo que son siete en total Entonces nos quedaría la oveja Y lo que parece una galleta Chipsahoy Es que no soy muy fan del grupo Pero me encantan los personajes Entonces por eso decidí hacerlos Además porque tienen muchísimo Muchísimo público detrás Entonces es muy bueno también hacer cosas Que la gente le guste Entonces pues decidimos hacer Todos los gachitos de BT21 Y nos quedan dos Así que bueno Espero que os gusten mucho de momento Este ha sido el último Así es como ha quedado el resultado final Es súper bonito Y espero que os haya encantado el tutorial de hoy Si ha sido así No olvides dejarme un like y un comentario Y si todavía no estás suscrito Suscríbete activando la campanita Para que Youtube te notifique Cada vez que subamos contenido No te pierdas ninguno de nuestros vídeos Y si me quieres dejar un mensajito Me lo dejas en Instagram Y te contestamos lo antes posible Muchas gracias por quedarte conmigo Hasta el final del vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós